Estás escuchando Salisa Octavio, solo éxitos en la bodega musical. Cuando comienza el andar de la comparsa, y de los cueros se siente el resonar, le quita al burbo la careta de la falsa, y en ton alegre con su ritmico cantar. Marcando el paso se acercan las parejas, dando al viento su aroma y su sabor, se siente el cuero y el sonido de la reja, dándole al mundo su alegría y su color. Se siente el cuero y el sonido de la reja, dándole al mundo su alegría y su color. Todos bailemos felices como hermanos, dentro del foro se sale del montón, un altavoz que dice oye somos hispanos, junto a este ritmo te brindamos el corazón. Un altavoz que dice oye somos hispanos, junto a este ritmo te brindamos el corazón. Llamando Quinto Mayor Llamando Quinto Mayor Llamando Quinto Mayor Llamando Quinto Mayor Llamando, Llamando Quinto Mayor Llamando, Llamando Quinto Mayor 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 Quintalo como yo Quintalo como yo Llamando Quinto Mayor Quinto Mayor